Hola gente espero que se encuentren bien, el día de hoy les traigo un vídeo, que se que les va a gustar y trata sobre, la historia del servicio de trollebuses en la ciudad de México. Así que comencemos. Nos remontamos, a los años de 1940. Cuando el servicio de tranvías en la ciudad de México, estaba en pleno apogueo, pero el gobierno de la que el entonces distrito federal, tomó la decisión, de crear un transporte similar al tranvía, pero que este contara con un costo menor, a lo que costaba colocar una línea de tranvía, además de que querían crear un transporte que fuera rápido y silencioso. En el año de 1945, un ingeniero viajó a Nueva York, e hizo la compra de los primeros modelos de trollebus, marca Westram, para su uso en la ciudad de México. En 1946, los ingenieros de la empresa, armaron los trollebuses, en los talleres de Indianilla, pero por problemas políticos, las unidades quedaron paradas, en unos patios ciaídos dejaron, aproximadamente 5 años. Para 1941 se capacitó a los operadores en el circuito experimental entre las calles de Suliban y Villalojín. Una vez concluidas las pruebas, en el día 9 de marzo de 1951, se inauguró el servicio de trollebus, saliendo de Indianilla, así daba inicio de operaciones, el servicio de trollebuses en la ciudad de México. Las principales vialidades, por las que pasaba la ruta eran, Paino, Dr. Balmis, Dr. Pasteur, San Luis Potosí, Coahuila, Avenida México, Avenida Sonora, Lieja, Escobedo, y Marina Nacional. En su primer año de servicio, tanto los tranvías, como los trollebuses costaban 30 centavos.